Black markets are all around us. It's military grade. It's a man. Hidden in plain sight. Should I be concerned about my security? Of course. My name is Marianna Van Zelt. This hasn't actually ever been filmed before. I'm a journalist on a mission to find my way inside. No one's getting through the door. Right now, it's good time. Contrabandistas con Marianna Von Seller. Estreno, domingo 17 de enero, por National Geographic. ¿Son grandes o pequeños? ¿Cuán veloces pueden ser? ¿Tienen estomas o plumas? ¿De un huevo pueden nacer? ¿Cuántos colores tienen? Hay mucho por conocer. Y en el mes de los dinosaurios, las vamos a responder. La curiosidad no se extingue. Enerosaurio. Todo el mes, en la Geo Kids. Este año, aprender inglés es la meta más fácil. Hay que estos kilitos de cuarentena. No se van ni con la dieta seafood. ¿La mediterránea? No, seafood. Veo comida y digo sí. Guacho, seafood es comida de mar. Este año, logra tu meta de hablar inglés. Con clases ilimitadas y profesores nativos a las 24 horas del día. Comienza hoy en OpenEnglish.com. Mi nombre es Lady Whistledown. Ustedes no me conocen y les aseguro que jamás lo harán. Quedan advertidos. Yo los conozco. La temporada social está por comenzar. Deben saber que si hay un escándalo, yo lo descubriré. Y compartiré hasta el último detalle. Ahora, estoy relajada. Pero hace un ratito, el dolor de panza no me dejaba mover. Para esos momentos, siempre confía en Buscapina. Porque me alivia el dolor de panza y puedo seguir con mi día. Confía en Buscapina. El especialista en cuidar tu panza. Contrabandistas. Con Mariana Von Seller. Estreno domingo 17 de enero por National Geographic. Black markets are all around us. It's military grade. It's a man. Hidden in plain sight. ¿Debería ser preocupado sobre mi seguridad? Pues claro. Mi nombre es Mariana Von Seller. Esto no ha sido filmado antes. Soy un jornalista en una misión para encontrar mi camino dentro. No uno está pasando por las puertas. Ahora, es hora de ir. Contrabandistas. Con Mariana Von Seller. Estreno domingo 17 de enero por National Geographic. Mira ahí. Ahí está la luna perfecta. ¿Ves? ¿Ves? Necesitas un puro racer detrás del ruido de tu carro. Es Ken Miles. No confío a él un incho. Escuchamos que es difícil. No, no. Ken es un papá. No. 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 El capilar carbón activado es nuestra limpieza más poderosa. Su fórmula dermatológicamente probada remueve impurezas y exceso de grasa, dejando tu cabello hasta 100% libre de caspa. Hermoso y fresco durante el día. Head & Shoulders de shampoo número uno del mundo. Ahora estoy relajada, pero hace un ratito el dolor de panza no me dejaba mover. Para esos momentos, siempre confía en Buscapina, porque me alivia el dolor de panza y puedo seguir con mi día. Confía en Buscapina, el especialista en cuidar tu panza. Mi nombre es Lady Whistledown. Ustedes no me conocen y les aseguro que jamás lo harán. Quedan advertidos, yo los conozco. La temporada social está por comenzar. Deben saber que si hay un escándalo, yo lo descubriré. Y compartiré hasta el último detalle. Está comprobado que los niños que aprenden inglés tienen un desarrollo intelectual mayor. Dale a tu hijo un futuro más competitivo con Open English Junior, el nuevo método para aprender inglés online con profesores norteamericanos en vivo. Y es muy divertido. Entra ya en OpenEnglishJunior.com Si en este típico comercial de Raid no hay mosquitos, es porque antes usaron Raid. En tu rutina de limpieza, usa Raid Matamoscas y Mosquitos. Porque una casa sin insectos, es una casa verdaderamente limpia. S.C. Johnson, una compañía familiar. Soul, la nueva película de Disney y Pixar ya está disponible, solo en Disney+. Ahí está, se está moviendo. Sin el agua. Black markets are all around us. It's military grade. Hidden in plain sight. Should I be concerned about my security? Of course. My name is Marianna Vanzo. This hasn't actually ever been filmed before. I'm a journalist on a mission to find my way inside. No one's getting through the door. Right now, it's a good time. Contrabandistas, con Mariana Vanzo. Estreno, domingo 17 de enero, por National Geographic. ¿Son grandes o pequeños? ¿Cuán veloces pueden ser? ¿Tienen estomas o plumas? ¿De un huevo pueden nacer? ¿Cuántos colores tienen? Hay mucho por conocer. Y en el mes de los dinosaurios, las vamos a responder. La curiosidad no se extingue. En Erosaurio. Todo el mes, en Nat Geo Kids. Presentamos a tu purific discos adhesivos. El mayor invento de la historia. De hecho, es bastante chico. Las canastas se llenan de gérmenes. Deshazte de ellas, porque esto va a cambiar tu vida. Bueno, son fáciles de usar, pero... Tan fáciles que ya nada volverá a ser igual. Mira, simplemente lo aplicas. Wow, tu vida es increíble. Es wow. Limpia y refresca con cada descarga. Wow, no volverás a mover un dedo. No exageres. Es simple. Usa Pato Purific. SC Johnson, una compañía familiar. Mi nombre es Lady Whistledown. Ustedes no me conocen y les aseguro que jamás lo harán. Quedan advertidos. Yo los conozco. La temporada social está por comenzar. Deben saber que si hay un escándalo, yo lo descubriré. Y compartiré hasta el último detalle. Este delantal transforma a tu pequeña hija en una chef profesional. A ella también le gustaría probárselo. Raid Jeringas mata cucarachas. Elimina las cucarachas que ves y las que no. Protegiendo lo que amás. Raid, tan exigente como vos. SC Johnson. Guerra de Narcos. Estreno miércoles 20 por National Geographic. Los geólogos Mary Hubbard. Contrabandistas con Mariana Von Seller. Estreno domingo 17 de enero por National Geographic. Look out there. Out there is the perfect lap. You see it? You need a pure racer behind the wheel of your car. That's Ken Miles. I don't trust him an inch. We heard he's difficult. No, no, Ken's a puppy dog. No, whatever it is, Shell. No, trust me. Hey, ¿también te dijeron que necesitas de muchos años de experiencia para tener un mejor trabajo? Tranquilo, con NextYou puedes lograrlo en pocos meses. Certifícate en marketing digital y aprende a crear estrategias digitales exitosas desde casa. Ve por ese empleo que tanto quieres. Este año logra tu meta. Certifícate ya en NextYou.com Ahora estoy relajada, pero hace un ratito el dolor de panza no me dejaba mover. Para esos momentos siempre confía en Buscapina. Porque me alivia el dolor de panza y puedo seguir con mi día. Confía en Buscapina. El especialista en cuidar tu panza. Mi nombre es Lady Whistledown. Ustedes no me conocen y les aseguro que jamás lo harán. Quedan advertidos. Yo los conozco. La temporada social está por comenzar. Deben saber que si hay un escándalo, yo lo descubriré. Y compartiré hasta el último detalle. La nueva película de Disney y Pixar ya está disponible. Solo en Disney+.